Nosotros desayunamos todos los días, como verás, tacitas, té con leche, café con leche, pero es absolutamente infaltable lo que te vamos a recomendar. El jugo cepita con su nuevo envase, mira, un envase súper práctico, acá lo tenemos, yo no puedo esperar para tomarlo, así que ya mismo lo estoy sirviendo, un jugo cepita a la mañana, absolutamente sano, tres riquísimos sabores, naranja sensación, durazno delicioso y ananatropic, este es el jugo, pero como decíamos, no podemos esperar para tomarlo, lo nuestro de hoy es naranja, naranja tentación, riquísimo. ¿Puedo? Me encanta. Por favor, pero bueno, ponételo en un vacío. Sí, no vas a tomar a pico que tienes que usar todas las botellas. No, hay masa. Pero es una botella práctica para cuando uno va corriendo, por ejemplo, es práctica para eso. Es súper práctica para eso, por donde vos quieras que la podés llevar, incluso en la cartera. No es para el casualidad que no corre, es práctica. No, pero caminando ya, caminando te habilitas. En el bolsillo de saco negro, gris, azul, le cambia. Y la cartera de la dama también.